y sobre lo de Liam si ves yo lo personal creo que gusta de ti en bueno bastantes sentidos no solo como compañera así que a lo mejor sé que a ti te costará pero sería lo suyo que hablases con él no sé, cuéntame ha hecho algo raro me he llevado a cenar al restaurante japonés y luego me llevo una cascada ah vale vale él se preocupa mucho me dejaba quedarme a dormir en tanto en la granja de corazón pone su casa en sangre entiendo y tú qué opinas al respecto son gestos muy bonitos de su parte pero bueno ese es el tema de lo que pasó en valentine si cualquier cosa te voy comentando vale de acuerdo si lo llego a saber pues que me gusta detrás de una carreta no no ya 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 si no te preocupes si al final llegaron un montón de gente con todo lo que pasó pero claro muchas gracias por la información señor jorge si cualquier cosa de todos modos ya sabes me mandas un telegrama o me buscas por el establo o por blackwater o por valentine o por donde sea siempre estoy buen servicio pues gracias seguramente tenga buena noche y tenga cuidado siempre lo tengo tenga buen servicio buen día hola buenas buenas vale a ver a ver a ver tienes el informe completo de todo lo que ha pasado o necesitas información de de quien de todo de todo si es que hoy he dado más vueltas de lo que parece el informe de todo lo que ha sucedido hoy a ver por lo pronto mira para que te hagas la idea de todo lo que sé vale sé perfectamente lo de la carreta sé perfectamente lo de valentine perfectamente lo de punta hay algo nuevo aparte de que el señor ingles es la punta a alguien sí también sé eso pues eso es lo que ha pasado hoy no ha pasado nada más no lo de la cajeta bueno es que de eso me enteré de un poco por alguna gente y bueno ya no sé cada vez estoy un poco hasta arriba del tema que digamos que técnicamente me echaron la boca del informe esa parte también la sé me estaba hablando con un pequeño detallito el nombre el quien lo hace técnicamente pero bueno de hecho estaba hablando con eso de Ross con Ross que la pobre se está fustigando a sí misma con eso pues quien debería fustigarse de verdad soy yo porque casi todos los informes lo hice yo bueno excepto los de hoy que no hice ninguno técnicamente los que son de hace ya un tiempito hace unos dos días son míos todos no entiendo y ya los he corregido así que como se vuelven a quejar yo ya no entiendo pero bueno hay algo más que haya pasado por ahí en Valentine mientras que fue una urgencia yo es que estuve todo el rato lo que pasó fue lo siguiente ¿vale? yo fui un momento al establo para para vender un un lazo reforzado y ya cuando yo me fui el ambiente estaba estaba cargado sí por parte de de Vicente Adam pues ya conoces a Adam Adam al final es es de hablar pero pero ya estaba estaba hablando con Bacardi y había otra persona más no sé no me acuerdo exactamente si aparte de que yo me enteré que se iban a pelear por una persona que justamente la tenemos al lado ¿eh? sí que me enteré que iban a ver una pelea de ya sabes ¿ah? sí una especie de puesta se les prohibió porque no se puede pues fíjate 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 tú que de todo lo que me enteraba eso sí que no me voy a enterar sí no yo no sé quiénes sean pero sé que iban a yo aaa sí 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 también lo sé también lo sé sí 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 es verdad es verdad y yo sí yo sí sé quién es quién es ya veré ya veré ya veré ¿eh? ¿qué pasó? eeeeh queeeeh es por ella se la peleaban por ella sí 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 el Terrence el Terrence a un lobo no se le quita la cosa eeeeh que por cierto que te iba a pedir fin escúchame estate alerta con con Ross y y el hermano de de Catherine ¿vale? ¿Liam? sí ¿por qué? ¿qué pasa? porque Ross no tiene ni puta idea de este tipo de cosas no sabe lo que está pasando no sé si me entiendes no me fastidies que Liam se le ha le ha puesto el ojo encima ¿se nota poco? no se nota kilómetros o sea es de lo que estaba hablando y le estaba dando sí sí es otra carrita pero espero que le voy a trepillar la carrita bueno no ya es que es que Belinda también lo hace no 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 pero que ella no sabe no sé si me entiendes no tiene emociones no a ver tener si tiene el problema es que se ha criado desde muy pequeño joder hace falta que te cuente su historia entera claro será leí ese maldito informe por completo de hecho le cogí asco y yo luché con ella ¿cómo que peleaste con ella? o sea no 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 contra ella sino con ella en la guerra mano a mano junto junto exacto así que hazme un momento no me digas que se la cría la cría ¿claro? casi me pregunté lo en la cabeza ¿hacemos como que no lo acabamos de ver? ¿de qué va con la guitarra en la espalda todo el rato? ah es la guitarra de la comisaría de la montaña te olvido de volverla pero el caso es ese eh eh pégale un ojo ¿vale? ay Dios porque no vaya a ser que no sé tampoco es plan ¿sabes? de mamahacho a mamahachón ¿no? sí no vaya a ser que escalea mal punto a peor porque a ver tú ten en cuenta he hablado con ella de todo ¿vale? de toda la situación y para ella se lo está tomando como que es muy amable y también le explicaste un poco de lo nuestro o lo que sé el qué de el qué la moneda la moneda lleva utilizándola desde que es una cría ni lo sabía con tanto caos que hubo también ese día eso se lo enseñé en la guerra de trincheras al final era la mejor forma de comunicarse sin hablar no ya tuvimos suerte que entre todos nosotros la que teníamos podíamos comunicar no porque nos matábamos como tontos entre nosotros pues ese es el tema pero bueno no sé está está la cosa rara ¿sabes? no ya tampoco tampoco sigo estando tan tan tranquilo desde ayer dijiste es que ya te imaginabas que ellos tenían bueno aparte de que me está dando las dudas de que no es solo uno que está haciendo el trabajo son varios yo quiero a todos sí claro mejor así luego vas descartando sí sí yo voy a ir descartando y yo os voy a entregar vivo al malo o al bueno depende de cómo lo veamos a todos a todos ya está mejor me lo pensaré no pero digo a todos en plan que pasen ficha ya vale no no si no me echan la bronca que hacéis escúchame el pasaporte de todos lo vais a tener eso sí ya me encargaré ya de eso pero bueno ahora estoy un poco tenso aparte de que me he recuperado por suerte me alegro te iba a preguntar de hecho sí un poco más y no habría vivido para contar ya un mal tiro que era eso no ya pues bueno la placa y el salvo más o menos al menos he visto que lo desvío parece ser no sé tuve que cambiar otra porque madre mía la placa no parecía ya placa imagínate parecía ya un poco tirando a cojones porque pedí un trozo bien grande sí es que era de fusil pues yo ya te digo al final todas las situaciones me están teniendo un poco un poco tenso ¿sabes? no es el único y tampoco no somos los únicos pero es lo que te lleva al final con ella tengo un poquito de problemas con ella ¿y eso? desconfía mucho de ti y de todos ¿de mí? incluso de mí es que os ha visto en armadillo como que nos ha visto en armadillo sí ella espía mucho ¿cuándo nos vio en armadillo? ay Dios ¿y cómo? pues que ella se pasa mucho en armadillo para pillar a uno de estos que estamos buscando porque está bien enfadada con ellos y bueno le dije que había de los míos y no escucho y cuando me comentó eso dije y tú te preocupas demasiado no todos los de negro son de esa gente claro y menos cuando tú y yo vestimos siempre en él sí, no ya le expliqué un poco en plan que no que no se preocupa como tal aún así dice no me dices nada no sé qué normal no mira si cada vez que que alguien así va a desconfiar no, ella ya me contó que hace un tiempo en plan pues que que tenga cuidado porque el tema de las dudas a veces apretan no, no, no ya, ya ya le dije ya le dije el aspecto no, no te preocupes vale pero no está siendo nada fácil me imagino me imagino no, ya no, ya y sabes como me fastidia a mí que se me venga alguien a declarar y yo que no entienda nada pero nada de nada te puedo llegar a entender si pero me pesca demasiado en ese aspecto creo que todo el mundo que estuvimos ahí nos parecemos más a la cría de lo que parece no, ya bueno tú te salvas en ese aspecto no te creas yo aprendí por las malas ahora no me digas que no ahora ahora pero te recuerdo ahora un mes todo lo que pasó yo sigo vivo yo sigo vivo por lo que sigo vivo no, ya y te sabes que es demasiadas veces la vida y vas a Bia y una niña como por encima creo que ahora creo que Bia creo que le debo más a Bia de lo que ella cree la verdad yo te debo a ti creo que mi vida entera pero bueno tampoco no me quejo bueno al final venimos de donde venimos y hacemos lo que hacemos bueno bueno ¿qué? ay Dios me da miedo lo que puede llegar a pasar ahí con esos dos conociendo a Rosalind a lo mejor termina el otro con un cuchillo clavo en el pecho no, ya y aparece que Catherine quiere que su hermano no sea esos supuestos desviados ya ya pues que Catherine tenga cuidado no, sí intenta unir a estos dos no, no, no tranquilo tranquilo yo tengo otro plan tú no te preocupes ay no me olvidé hoy tenemos que hacer algo eh ¿sí? ¿dónde estoy hablando? ay a ver cómo le explico a la gente de allá es que les había permitido una cosa no es nada malo no, no imagino, imagino ¿sabes? es típico comida sí, no a ver si lo si me encontré a a este a a Adam y tal en Valenda maldito que que también está ya 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 yo el caso es que cuando yo le vi dije ah bueno pues ahora se habrá hecho otra cosa yo lo he hecho bueno tendré que hablar con los de Steve London y decir que mañana es que también es que también Vicente ya me rompió la cabeza hoy demasiado sorpréndeme aparte de que apunto con un fusil la misura tuve que llevarle de aquí en barco hasta andenes ¿vale? no había tren le tuve que llevar en carreta a los hermanos alemanes más a Vicente a Valentine vale todo correcto obviamente no pasa nada por el cambio y luego ya me viene la bronca del ciclo pues pues te debo a Marcel ok claro porque si no había saves lo suficiente había seguridad privada porque le había recomendado yo si había muchos saves no había seguridad privada vale porque hay saves pero no igual me he comido el problema igual y cuando escuché bueno ya sabes con manos rojos en un aviso me pusimos colegio ya sabes como lo sé yo cuando traen a los míos no me controlo no, si te entiendo bien luego después nada era la maldita carreta esa por cierto las personas se portaron bien ¿eh? son los mismos no son contratados aparte mencionas un dinamita el TNT que fue quien les hizo el trabajo quien les solicitó entiendo entiendo y me sorprende una cosa dime iba para Santenes o iba para el barco que todos sabemos para donde va o iba para otro sitio quien sabe quien sabe ay no no me acuerdo ahora de algo ¿de qué? la hemos cagado ¿quién es? nosotros ¿por qué? el acuerdo que le hemos jodido el acuerdo me voy a morir esta vez esperemos que no literalmente claro no te acuerda a ver si 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 me acuerdo me acuerdo bien vale decía de un lugar a otro lugar ¿no? y no iba para aquí iba para afuera si algo peor peor no pasa